La adelantó, cierra Godoy o va Kevin? Kevin se desvía! Goal! Goal! De Sarmiento! Que fue, buscó, lo buscó a mercado Y encontró el Kevin Si señor, que corrida la de mercado Después del desvío, pero gran jugada Con una pelota bárbara de Farnari La pared lo gana Sarmiento en 35 1 a 0 Al prócer Bueno, una pelota que gana En defensa, en algún momento les dijimos Miren la distancia que hay Entre los zagueros centrales Y entre los mediocampistas Bueno, no presionó en forma colectiva Tigre Quedó enganchado El jugador Quien es Echeverría, el que quedó enganchado O Dodoy El Dodoy Para el rebote El propio Burruchaga Atención señores Quiere algo más Sarmiento No sé si resabora Caen Penal, 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 penal Penal sobre el Totonís Esta vez lo cobró Y era Echeverría Era Mariano Echeverría Palmatadero Echeverría Y ahora quién tomó a quién, ¿no? Me da la sensación de que se tomaban Se cae el de Sarmiento Y se cae arriba Echeverría A ver Penal para Sarmiento Sobre el final Siempre hay tiempo para más ¿Viste? Sí Es que mal Maxi Fornari Lo mira Echeverría Y dice Sí No, no lo meta Le dice Va Fornari Fornari Gol 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 De Sarmiento Gol del Procer Se lo gana Tigre 2 a 0 en el final De este primer tiempo Con gol de Fornari De penal Un chiquito Fornari Maxi 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 Fornari 2 a 0 La primera media hora Fue para Tigre Que no supo aprovecharla Los 15 minutos Superioridad Los 15 minutos finales Superioridad de Sarmiento Que logra sacar esta ventaja De dos goles Impensadas en la mayor parte Del desarrollo De esta etapa